María, con esta melodía yo te hablo de mi vida y de lo que siento por ti María, yo que antes no creía yo que antes no veía el amor que hay en ti gracias a tu intercesión que ayudó a olvidar mi dolor gracias por el amor que borró todo el dolor María, eres ya la madre mía que me cuida noche y día y me ofrece su calor María, eres tú mi alegría yo que antes no reía ahora me gozo en ti gracias a tu intercesión que ayudó a olvidar mi dolor gracias por el amor que borró todo el dolor gracias a tu intercesión que ayudó a olvidar mi dolor gracias por el amor que borró todo el dolor María, María, María María, María María, María, María Gracias por ver el video.